Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Me presento para quien no me conoce, yo soy María López y si es la primera vez que me estás viendo, te invito a que te suscribas y le des me gusta. Y si no es la primera vez que me estás viendo, muchísimas gracias por darle click a el vídeo. Como se dieron cuenta en el título, el día de hoy les traigo este vídeo que se los había prometido en mi reseña de la colección de Luis Torres por Beauty Creation, volumen 2. Les comenté que iba a ser tres looks y bueno, ya se los tengo. La verdad nunca había tardado tanto en maquillarme, duré cuatro horas aquí sentada. Este es el último look que van a estar viendo y bueno, espero que se queden hasta el final. Si quieren saber cómo hice los tres looks, sigan bien. Este va a ser el primer look. Ya hice el primer ojo pues para que esto sea más rápido. Y bueno, voy a estar utilizando obviamente la paleta de Luis Torres, que voy a estar primero usando este tono que se llama Sayless. Creo que así es como se pronuncia. Y bueno, voy a tomar una brochita pequeñita. Las ven ya sucias es porque pues obviamente ya utilicé las brochas para hacer este ojo. Así que primero voy a utilizar este tono y lo voy a estar colocando en toda la cuenca. Yo ya hice lo que es la preparación de mi ojo, que utilicé una prebase y bueno, lo voy a estar haciendo a toquecitos. Primero voy a empacar el tono. Que vean, es un tono vino muy, muy, muy bonito. Y tiene muy buena pigmentación. Lo voy a estar haciendo a toquecitos primero. Y después de colocar este tono, voy a difuminar con la misma brocha, pero obviamente que ya sin tomar nada de producto para que pues se difumine el tono y no quede solamente colocado pues el color vino. Ahora sí lo que voy a hacer es como difuminarlo en la orilla, ya sin tomar nada, nada de producto. Y voy a llevar el tono un poquito más hacia el lagrimal. Hacia esta parte de aquí. Ya colocado así, voy a estar tomando el tono Stilish, que es este tono. Y lo vamos a colocar en esta parte de aquí del centro. Lo voy a estar colocando con una brochita pequeñita y lo voy a colocar solamente aquí. Es un tono como rosita palo, un poquito más intenso el tono. Y lo voy a estar colocando también en el tono anterior, difuminándolo. Y ahí se ve el tono más clarito de aquí del comienzo del ojo y de esta parte así como una transición. Es un maquillaje súper súper fácil. Y bueno, vamos a estar colocando el tono Goldness, que es un tono metálico, es este de aquí. Y ese lo voy a colocar con el dedo. Este tono va a ser el que le va a dar el pop de color. Lo voy a estar colocando así con el dedo en el tono que acabo de aplicar y llevándolo un poquito hacia el tono uva. Vean qué bonito se ve. Es un tono súper bonito, es metálico, pero tiene unas partículas de unos brillitos muy 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 lindos. Y bueno, lo voy a llevar un poquito más hacia este lado. Bueno, yo estuve aplicando este tono naranja y en esta parte de aquí del delineado, no sé si se alcance a ver, también apliqué un poquito de naranja. Así que voy a estar aplicando el tono Teso, que es este de aquí y ese lo voy a estar aplicando con una brocha planita, así de esta manera. Lo voy a colocar. Y ahora voy a estar colocando en la parte de aquí abajo el tono Tauro, que es este de aquí. Y el tono naranja también lo voy a estar aplicando en esta parte de aquí, solo en la parte del medio. Ahora voy a hacer un delineado de gato. Aquí, como les había mencionado, hice lo que es un delineado aquí abajo del delineado, una rayita en color naranja. No sé si alcancen a ver. Para hacer este delineado, solamente estuve ocupando un poquito de la sombra Teso, la coloqué en mi mano y apliqué una gotita de este producto de Italia Deluxe, que hace que tus sombras se conviertan en delineador. Así que es lo que voy a estar haciendo. Voy a colocar pestañas postizas, que es la Azule de la marca de Gelash, de la colección de Luis Torres, su segunda colaboración. Bueno, así es como quedó el labial. Se ve muy bonito, la verdad. Me gustó mucho la combinación que hace el delineador con el labial. En el centro, el labial, y se ve muy, muy bonito. Siento que resaltan muy lindos los ojos, así en tonos más llamativos. Y bueno, así es como quedó el look. Y ahora sí los dejo con el siguiente maquillaje. Este es el segundo look que les traigo con la paleta. Es un look que, la verdad, sale muy de mi zona de confort, porque no soy de utilizar estos tonos, pero la verdad me encantó el resultado. Y bueno, vamos a empezar. Primero voy a estar colocando el tono obligado. Este tono de aquí. Y lo voy a colocar con una brochita así pequeñita. En mi cuenca. Igual que el anterior look. Empacando solamente el tono. Me gustó bastante. Este tono está precioso. Y con una brochita diferente voy a tomar el tono Focus on Yourself. Que es este de aquí. Es un tono azul cielo. color pastel. Y este lo voy a utilizar para difuminarlo. Regreso al anterior tono. Ya sin tomar nada de producto. Nada más voy a estar aquí empacando nuevamente el tono. Y bueno, ya colocado este tono, voy a usar el tono azul cielo. Que se llama Focus on Yourself. Y lo voy a colocar con esta brochita. De igual manera, en esta parte de aquí. El tono aquí azul cielo. Bueno, un tono pastel. Vean. Y así nada más lo voy a colocar. Y lo voy a difuminar en esta parte. Para que no se vea como que la división. Pero pues no importa tanto. Porque voy a estar colocando tonos metálicos. Bien, ahí está. Se ven muy bonitos estos dos tonos combinados. Siento que se ve muy lindo. Ahora sí voy a tomar con el dedo. Este de aquí. Y vean qué hermoso está este tono. Está precioso. Vean. Y lo voy a tomar. Lo voy a colocar en esta parte. De los dos azules. Hacia el tono obligado. Y encima de este tono vamos a estar utilizando CZA. Que es un tono pastel muy lindo. Este tono de aquí. Y se ve preciosa la combinación de estos dos tonos. Vean qué bonito se ve la combinación. Me gusta bastante. En la parte de aquí del lagrimal voy a tomar por sí solo el tono CZA. Lo voy a colocar ahí en el espacio que quedó azul. Y aquí en el lagrimal. Ahí está. Y ahora voy a tomar el tono Best Blue Ever. Este tono de aquí. Y ese lo voy a estar llevando en la parte de abajo. En la parte de arriba haciéndome el delineado. Como ven en este ojo. Me voy a apoyar de una brocha pequeñita. Para colocarlo en la parte de abajo. Vean qué bonita pigmentación tiene. Voy a tomar el tono Focus on Yourself. Que es el azul cielo. Que es el tono pastel. Y lo voy a poner abajo. Para difuminar un poquito el tono. Regreso nuevamente a la primer brochita que utilicé para el azul. Y voy a empezar a difuminar. Ahora solamente voy a hacer el delineado en azul. Voy a también hacer el delineado como en esta parte del lagrimal. Aplico pestañas postizas. Y ahorita creo que ya terminé de realizar el siguiente ojo. Y ya coloqué el labial. Y estuve utilizando estos tres. Que es el tono Nude. El gloss también lo estuve utilizando. Y el delineador. Primero delineé todos mis labios. Después estuve colocando este tono. Y un poquito en medio del brillo labial. Y bueno, así es como quedó el segundo look. ¿Qué tal les pareció? La verdad sí estuve batallando un poquito en los lagrimales. De que me quedaran un parejos. Porque al ser un tono azul muy potente. Pues sí se llega a manchar. Espero que si se lleguen a alcanzar. Va a ver muy bonitos. Como se ve en persona. Y pues bueno, espero que les haya gustado este segundo look. Y ahora sí vamos a pasar a el tercer look. Ahora vamos por el último look. Oigan, me he tardado muchísimo. Yo creo que ustedes lo van a ver en muy pocos minutos. No sé cuánto voy a quedar en edición. Pero yo ya llevo más de tres horas aquí sentada. Mis ojos ya no aguantan de estarme desmaquillando. Pero bueno, vamos a hacer este tercer look. Que es muy sencillito. Tiene un pop de color en el lagrimal. Quise agregarle el tono verde limón. Que es un tono que quería utilizar. Y pues bueno, vamos a comenzar. Aquí ya iba a comenzar a hacer el otro look. Así que voy a colocar un poquito de Oaxaca. Que es el primer tono que voy a estar ocupando. Que es este de aquí. Este de aquí. Y con la misma brocha voy a estar utilizando el tono Matata. Que es este de aquí. Lo que voy a hacer es colocar un poquito hacia afuera. Voy a estar ocupando el tono Shine Up. Que es este. Y encima de ese tono voy a utilizar Mike Money. Que es este. Estos dos son los que voy a estar utilizando en el lagrimal. Y el tono Shine Up. Ese lo voy a llevar. En esta parte. Lo coloco también en el lagrimal. Un poquito. Voy a estar colocando el tono Café. Que es un tono oscuro. Jalisquillo. Este de aquí. Y ese lo voy a estar tomando en la parte de acá abajo. Lo voy a colocar en la parte de acá abajo. Voy a hacer un delineado. Y el tono verde. Que es el tono Overdress. Este de aquí. Lo voy a estar tomando en esta parte del lagrimal. Y encima voy a estar colocando CZA. Que como ustedes se pueden dar cuenta. Ese tono es mi favorito. Lo he utilizado bastante. Que es este. Y lo voy a estar colocando en esta parte. Encima coloco CZA. Ahí está. Voy a estar colocando un poquito más en esta parte. Porque. Puse más de este lado. Pero ahí está. Así que ahora déjenme hago el delineado. Coloco el café. Difumino un poquito el café también. Voy a hacer los labios en rojo. Y ahorita regreso. Para que vean terminado el look. Y bueno. Así es como termino el tercer look. Espero que les haya gustado. Utilicé el delineador de labios. Y el labial rojo. Estuve utilizando. Ya demasiadas sombras. Si acaso me faltó utilizar. Solamente de la paleta. Estos dos tonos. Los morados. Este verde. Y creo que es todo lo que me falta. El color blanco. Ese no lo he utilizado. Son muy pocos. Los que me faltan de utilizar. Y la verdad. Me está gustando bastante esta paleta. La pigmentación es súper buena. Y bueno. Espero que les haya gustado los tres looks. Déjenme en los comentarios. Cuál fue su look favorito. Yo ya me voy a desmaquillar. Porque no aguanto mis ojos. Ya hasta ver un poco. Hasta ver un poquito borroso. Porque me entró desmaquillante. Y pues bueno. Si les gustó el video. Déjenme un me gusta. No olviden de suscribirse. Si aún no lo hacen. Dejarme un comentario. Diciendo lo que ustedes quieran. Y bueno. Ya sin más que decir. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.